A ver caramba, enfócale bien, güey. Acá donde es? Al suelo, güey. A ver cómo está el pedo. Que marque todo. Acá por el espejo, güey, para los dejes. Vamos a la cámara. Saca la cámara. Que encarga. Vamos a la cámara. Que encarga. Se lo que va a pasar. Vamos a hacer una cámara. Vamos acá para él. A ver. A ver. A ver. A ver, le manda. Sí. Aquí andamos en un lugar que se llama San Martín de las Flores En Guadalajara o en Tlaquepaque, se ve como un chingado sucede aquí Vamos a descargar Este Aquí viene mi compadre Marcos Soria En las cámaras, director de escena en la chingada Ahí me hizo la cornea la invitación de invitarme a la casa Ahí estuvimos hace rato echando Chevy Ahí tuve la oportunidad de saludar a su familia Lintísima familia, me voy agrabeando Si caemos en el poste ¿Pasamos? ¿Ya pasó? Si Siempre que sea así, nunca pierdas la vista del poste Hasta que ya pase completamente Porque la vista es engañosa Ahí fallé yo Ahí se hace engañosa Son tics Son tics para ponerse a vergas ¿Cómo que es? ¿Cómo se puede? Cabeza ¿Cómo se puede? ¡Esta la sabe! ¡Cecha la roja de adelante! ¡Cabeza! muchas gracias carnal que me has invitado no, de que es Neri te quiero también mandar un saludo a mi compadre Robert Wiesel y a mi compadre Noé Alvarez de aquí de Guadalajara para el ingeniero esta chidito también de aquí de Guadalajara y a todos los que nos faltan de aquí mismo una banda chida de banda algo de pinche enredado este pinche enredado vas a ver que va a salir un cabrón y nos va a plomear aquí mira, esto es un cabrón me lo piso por todas las mares cuando quedan los pescados y por segundo que es la bodega banda por segundo que es la bodega segundo que las seis abren y pues bueno va no mames no mames no me tuve que Que parar ahí atrás y venir a pie para Para corroborar que quiera Banda No, pues ya está banda, échale ganas Cuídense de todos Y buen inicio de semana Saludos a todos